Música Y si encontraste en mi pasado Tienes razón para quererme, para olvidarte Pides cariño, pides un amigo, si te conviene Tienes razón, lo que tú tienes De mi pasado, me pregunto esto Que como fue Siente deseada De tener ese fe Cuidar por un querer La vida a mí se va sin morir Eso es cariño Lo que hay en ti Yo, para qué No necesito Mi corazón Me sobra mucho Pero no necesito Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me pregunto esto Que como fue Siente deseada Siente deseada De tener ese fe No necesito Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me sobra Sin morir Si morir Eso es cariño No lo que hay No necesito En ti Yo, para qué Necesito Mi corazón Me sobra Me sobra mucho En un mucho Corazón No necesito No necesito